hola estamos en este nuevo episodio de depósito de libros con la historiadora cecilia morán que ha escrito este libro que se llama las primeras damas en chile yo estoy muy feliz por comentar este libro que es un gran libro vamos vamos a ver algunos detalles aquí con cecilia porque bueno cecilia además es una coterrana mía porque fuimos compañeros en la vocación media allá en cabildo cierto cecilia así es cecilia es historiadora y profesora en la universidad san sebastián cecilia muchas gracias por estar con nosotros muchas gracias a ti joaquín por la invitación hoy y cecilia cuéntanos un poco bueno tú muchas cosas las respondes en el libro pero para que para que nuestros auditores se enteren de dónde viene el concepto de la primera dama mira el concepto de primera dama es un concepto que viene del extranjero así como como muchas cosas a chile han llegado de europa de eeuu precisamente este concepto viene de first lady el concepto norteamericano si nosotros pensamos en el chile del chile que se inició como república a la esposa de los primeros presidentes no les decían primera dama le decían presidenta sin embargo ya a principios del siglo 20 este concepto de first lady primera dama traducido va a empezar a ser parte del lenguaje se va a incorporar al lenguaje y no solamente se incorpora el concepto de primera dama un concepto norteamericano sino que también se incorpora la tradición las formas la vestimenta y de alguna manera empiezan a cambiar las acciones de las primeras damas en esa misma oye antes de eso porque vayamos como por el principio antes de la sección de las primeras damas con ese concepto en chile y todavía digamos antes del siglo 19 hay algunos como como personajes que son dignos de notar por ejemplo hay una por así decirlo gobernanta que tú mencionas en en el libro cierto la señora de un gobierno de uno de los gobernadores que destacó como por sus reuniones que hacía cierto generaba como una especie como de gran sofisticación ese personaje qué tan relevante cómo se llamaba también si mira es que esto hay que pensarlo desde la lógica de las mujeres no solamente de los gobernadores o después de los presidentes sino que es una lógica que tiene que ver con las mujeres de los espacios perdón de los sectores altos estas mujeres son mujeres que organizan reuniones tertulias en sus hogares y ahí es donde se generan o se conversan ideas políticas que están que están de moda o problemáticas o que existen en sus momentos entonces ella fue de alguna manera una más de las de las mujeres que tanto en la época de la colonia como después ya en el chile republicano en el siglo 19 hasta principios del siglo 20 van a van a destacar al respecto oye bueno y dentro como de las de las de las de las de las figuras que inspiraron la idea de maya del concepto cecilia como de la primera dama tuvo aquí a las pones como como grandes como arquetipos en el siglo 20 a la eleno roosevelt y a la evita a la evita de perón hasta qué punto ellas por ejemplo influyeron en la imagen de las de las primeras damas que tú aquí te matizas que son básicamente la la bonita aguirre la la miti markman la graciela la telier y la maruja rustale digamos se vieron inspiradas por ella quien de ellas digamos recibió su influencia cuéntanos un poco de eso sí acá hay un factor que es el que tú mencionas que es muy importante que es la influencia externa la influencia internacional en la conformación de este rol institucional cultural y quiero enfatizar en que no es el único factor que influyó en la conformación de ese rol institucional cultural en nuestro país también tenemos otros otros factores que son de índole interno a cambios culturales que o que empezaron a modificar de alguna manera los roles de las mujeres en el país pensando siempre que la mujer que las primeras damas son mujeres antes de ser primeras damas pero ese rol que tú mencionas es de gran relevancia porque porque todo esto está en un contexto que comienza en los años 20 aquellos locos años 20 que estuvieron tan llenos de cambios culturales y que afectaron también a bueno a los a los seres humanos que vivieron en esos en ese momento pero principalmente las mujeres se vieron cambiaron entonces por ejemplo hollywood empezó a mostrar a mujeres que eran rubias y acá en chile las mujeres veían eso en las revistas o en las películas y se empezaron a teñir el pelo empezaron a cortar las faldas empezaron a usar tacones entre medio también después de la o con la primera guerra las mujeres salieron a trabajar al espacio público en lugares en los cuales jamás se habían desempeñado entonces y eso se instaló eso quedó y todas esas ideas llegaron a chile y así como llegan todos estos cambios todas estas nuevas visiones llega ese concepto de la primera dama y la primera gran primera dama que va a ser reconocida en nuestro país va a ser precisamente eleanor roosevelt y cómo vamos a mirar cómo se va a mostrar a eleanor roosevelt principalmente en la prensa cierto o cómo se va a hablar de eleanor roosevelt en la radio que eran los principales medios de comunicación masiva que nosotros teníamos y era lo que la gente a lo que podía acceder entonces ahí va a aparecer eleanor roosevelt como primero la esposa del presidente teo roosevelt ellos tienen un alcance de apellido porque eran primos cierto entonces en ese sentido eleanor roosevelt va a ser una mujer que primero va a tener de alguna manera una suerte de va a ser la secretaria del del presidente pero ella va a tomar un protagonismo sorprendente porque eleanor roosevelt como primera dama va a escribir columnas en la prensa va a tener un programa radial va a opinar como esposa del presidente va a opinar sobre los temas de la contingencia oye programa radial en que entrevistó a la miti markman claro me recuerdo cuando la miti viajó después a eeuu ella la entrevistó en el programa que tenía en la radio en la onu entonces y bueno la lana roosevelt se hizo principalmente muy famosa por dos cosas por el programa radial y también por su columna que se llamaba my day en donde ella reflexionaba todos los días escribía esa columna ella decía yo a veces no tengo tiempo pero igual me tengo que hacer el tiempo para escribir esta columna y no era sobre su día de que hoy hoy día me levanté a las nueve de la mañana no era my day era lo que estaba pasando en eeuu las luchas raciales después no se pone el contexto de la guerra lo que lo que pasaba con la con japón la los japoneses que estaban en eeuu qué es lo que pasaba con los judíos ella opinaba respecto a todos esos temas entonces que una mujer estuviera opinando sobre esos temas llamaba la atención en eeuu y todas esas noticias llegaban a chile y entonces claro a los chilenos les llamaba la atención esto pero la veían también como un factor una mujer que estaba muy empoderada en el espacio público pero que estaba haciendo un aporte entonces en ese sentido llega esta figura de primera dama al país es tomada y después va a crecer inusitadamente cuando ella sea nombrada en la comisión de derechos humanos cierto y ella claro de la onu y ahí ella hizo este cambio de que los derechos son universales no solamente para todos los hombres y ahí ya se instauró como una gran figura en el espacio público claro y ese hecho tan como ese hecho tan extraordinario cuando ella lee la declaración de los derechos la declaración la declaración universal de los derechos cierto que famosa esa esa imagen de ella leyendo la declaración bueno y evita por ejemplo evita 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 duarte evita es una mujer que también sus acciones llegaron a chile y acá también quiero contar que evita ejerció el rol de primera dama en argentina entre 1946 y 1952 mismo periodo en el cual lo ejerció miti markman son totalmente contemporáneas respecto a esto y si bien ellas nunca nunca se conocieron porque porque cuando miti markman viajó con el presidente gabriel gonzález videla a tucumán justamente miti estaba en una gira que fue la llamada gira arco iris en la cual ella visitó por un par de meses diferentes lugares en europa evita claro entonces miti no tuvo la oportunidad de conocerla sin embargo ella quedó muy impresionada de que evita llamaba por teléfono todos los días a perón y de que de que estaban todos muy pendientes lo que estaba haciendo evita en el extranjero ahora ese viaje también va a ser muy interesante porque es la primera vez que una esposa de un presidente viaja sola representando ella viajó sola no viajó con perón pero representando a perón en el extranjero y reuniéndose con los grandes o los líderes más importantes y lo que hizo ahí con disculpa lo que hizo ahí con franco por ejemplo súper importante porque eso está eso está tiene que ver con con el des desbloqueo digamos de españa y que argentina ayudó mucho a españa en ese tiempo cuando cuando estaba españa digamos aislada económicamente porque estaba con esta dictadura y la dictadura de franco claro claro por eso invita franco invita perón en el fondo para sellar el este trato de que ellos les iban a empezar a enviar maíz y carne cierto ganado porque estaban bloqueados entonces eso significó muchísimo para franco y para los españoles en general pero perón claro acá hay diferentes autores que tienen también por lo mismo diversas miradas respecto a esto pero claro habría sido una cosa de comprometerse demasiado si es que además viajaba pero claro claro entonces por eso la manera lo mejor protocolar y lo mejor como lo hizo fue le pidió evita que ella fuera en su representación claro como que tú dices en el libro que habría quedado mal parado con muchos que eran antifranquistas digamos en américa entonces ya oye y ya pero vayamos a vayamos a las primeras ramas nuestras digamos cierto tú para ti un la primera paradigmática es la juanita aguirre aguirre luco cierto la por qué ella tú lo comparas por ejemplo con 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 la con la con la con la con la con la cónyuge de jorge mont no leonor frederick frederick entonces como que cuál es la diferencia por ejemplo entre ambas por ejemplo para para mostrar esa 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 distinción que tú haces se 죽ía si mira leonor frederick como tú muy bien lo señalaba esposa de Jorge Montt, presidente de fines del siglo XIX, Frederick era una mujer de la elite que seguía los mismos cánones de sus antecesoras, en el sentido de que no dejó las labores propias del hogar, de la crianza de los hijos de entregar valores a los niños en la casa, sin embargo ella ejercía acciones en el espacio público relacionadas con la beneficencia, todo esto dentro del espíritu de lo que hacían las mujeres del siglo XIX en Chile, pero ¿qué pasa? a principios del siglo XX empieza un cambio, un cambio que tampoco fue de un día para otro, y eso está muy bien conformado en la figura de primera dama de Juanita Aguirre Juanita Aguirre también, si bien no era de una familia de la rancia aristocracia, pero sí era una mujer con recursos, cierto, de un sector social alto y que se educó en colegio católico que era profundamente católica y que seguía de alguna manera esos cánones esos parámetros, pero ella en el nuevo contexto en el contexto, ese contexto del cual yo te hablaba recién de los años 20, ya en los años 30 ella era una mujer que mostró que en ese nuevo contexto se podía hacer de alguna manera transicional es decir, adaptarse al nuevo mundo pero con cánones tradicionales entonces ¿qué hizo ella cuando fue a Estados Unidos? bueno, ella como esposa de Pedro Aguirre Cerda que anteriormente había estado en el extranjero por sus cargos, ministro y diferentes cargos ella por ejemplo en Estados Unidos vio que allá se realizaba la gran celebración de Navidad entonces eso a ella le llamó mucho la atención y vio como todos los niños norteamericanos disfrutaban de esa Navidad y dijo yo creo que en Chile también todos los niños, pero especialmente los niños pobres disfrutan de la Navidad entonces ella como primera dama se enfocó en hacer de las Navidades populares algo global, algo nacional oye, pero fue una cosa pero es impresionante lo que hizo porque todo lo que tú ahí describes tú describes con lujo y detalle estos procesos estas organizaciones de esta Navidad del Pobre oye, pero movió así movió a todo el mundo ella es una cosa impactante como su capacidad organizativa y cómo se adelantaba y esto no fue una sola vez digamos, ¿cierto? según lo que entendí Sí, ella durante todos los años contactó a los directores de las escuelas en provincias y cada uno de esos directores le mandó un listado de cuántos niños eran y entonces empezó una labor como lo decías tú organizativa tremenda y es súper importante que lo haya hecho a nivel nacional porque también fue la primera primera dama que realizó un acto que si bien esto es un acto de beneficencia es regalar, ¿cierto? por medio de recursos también de gente que te está aportando para la obra ropa, vestuario o sea, vestuario calzado juguetes y golosinas para los niños pobres pero lo hace a nivel nacional y está también de la mano con la labor de promoción popular del presidente pensando en que si tenemos niños felices en la nación vamos a tener a futuros ciudadanos a futuros adultos también felices ellos, él ve que los niños lo pasaban muy mal en los años 30 en el país que los niños no tenían calzado no tenían vestuario por lo mismo no iban a la escuela porque no tenían cómo llegar caminando sin zapatos a la escuela no tenían buena alimentación entonces todo eso como que de alguna manera con recursos escasos también porque tenemos que pensar que teníamos recursos muy escasos entonces ella toma esta iniciativa que se hacía una vez al año se organizaba se contaba con la ayuda de colegios de los niños del Instituto Nacional las niñas del Liceo 7 fabricaban juguetes y los regalaban venían esposas de embajadores venían esposas de políticos y regalaban juguetes para los niños o sea toda la sociedad en general se organizaba en función de que esto resultara y cada año creció hasta el año en el cual intempestivamente fallece el presidente Pedro Aguirre Cerda recordemos que él murió de tuberculosis y esto paralizó la organización de la celebración y los niños pobres quedaron muy tristes una porque se había muerto el presidente pero principalmente porque no iban a recibir su regalo ni iban a poder ver el gran árbol de Pascua que se hacía atrás de la moneda pero esta señora si bien primero dijo no yo no puedo este año se suspende al mes salió en un comunicado de prensa y dijo no yo voy a seguir porque estoy comprometida y si bien ya no era la primera dama de Chile siguió y terminó la labor y eso fue algo notable fue algo que le generó un cariño profundo de la sociedad en general oye pero si están así por Cecilia que tú también pusiste muchas cartas ahí que le mandaban mujeres pobres por ejemplo tiempo después a la Mitty Markman donde le dicen oiga desde que está la señora Juanita Aguirre yo no veo a alguien como usted así que le pido yo o sea ella se transformó como una especie como de mito de como del sentido común hacia la gente humilde ¿ya? y se nota en cartas que tú citas muchas que están después digamos que en la época de la Markman yo tengo una hay otro aspecto más que yo encuentro muy importante porque tú tú le das mucha importancia al tema de la organización de la de la Pascua del Pobre pero por ejemplo el link que fue ella entre la iglesia entre los sectores conservadores y el partido y los masones y el partido radical y el gobierno porque cuando salió Don Pedro Aguirre mucha gente de la elite y conservadores pensaba que iba a quedar en la escoba que iba a haber como una especie como de guerra civil española yo tengo una anécdota familiar que estaba acabado Don Pedro de ser elegido y estaba mi bisabuelo en la casa y de repente llegaron unas unas parientes así pero no voy a decir la pillona no sé el nombre pero llegaron unas parientes que eran como del partido conservador diciendo uy aquí va a quedar la escoba se van a van a matar a las monjas van a destruir las iglesias que es algo que se había hecho en la guerra civil española que estaba hace poquito nomás y entonces mi 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 dijo no hijo la el Pedro está casado con la Juanita que es mucho más católica que usted así que la iglesia nunca va a estar mejor que con con Pedro entonces como que ella en algún sentido fuera garante para la gente del mundo más conservador y el mundo más católico la gente del cardenal caro de que este gobierno que era como gobierno que era por así decirlo revolucionario en algún sentido diferente popular iba a ser respetuoso de las tradiciones digamos y de la iglesia y de todo esto entonces tú también mencionas eso en el libro ahora yo quiero que también nos dediquemos a hablar un poco porque yo tengo la sensación que a ti te cae muy bien sobre la Rosa Markman cuéntanos un poco quién fue porque tú cuentas unas historias muy entretenidas de ella en el libro que hacen que uno como que se llegue así como a poner los pelos de punta de lo extraordinario que es el personaje ¿cierto? cuéntanos un poco quién era quién era la Mitty Markman bueno la Mitty Markman esposa de Gabriel González Videla fue para mí el punto de quiebre respecto al rol que habían ejercido las primeras damas en Chile hasta ese momento en primer lugar tenemos que pensar que la Mitty era una mujer que no creció en Santiago ella creció en tal tal primera cosa diferente segundo ella no estudió en un colegio católico ella estudió en un liceo en un liceo que además era liceo de hombres y además la Mitty no era familia católica sus papás no querían saber nada de religión y eran inmigrantes generaciones segunda generación de inmigrantes entonces quebraba como con todos los esquemas bueno la Mitty para mí es una mujer más que primera dama sino que una mujer muy admirable porque ella actuó en el espacio público de una manera sorprendente respecto a todo lo que hizo la Mitty yo acá narro como primero ella llega a la moneda y le empiezan a llegar cientos y cientos y todas esas cartas están en el archivo nacional de cartas de chilenos el 80% de todas esas cartas eran de mujeres con peticiones le pedían de todo le pedían desde pan para poder comer en el día porque no tenían que comer hasta una casa cambios de ciudad en trabajo de todo o sea de verdad de todo entonces la Mitty hizo ahí creó la oficina de la mujer en la moneda y era su oficina y ella en esa oficina trabajaba con asistentes sociales trabajadoras sociales trabajaba con matronas enfermeras y también con abogadas entonces ellas como que seleccionaban hacían el trabajo de seleccionar las cartas y de ver cuáles eran las principales carencias de los chilenos y de las chilenas entonces vieron por ejemplo en algún momento que lo que más de lo que más se repetía era solicitud por vivienda solicitud de viviendas de parte de mujeres que no tenían como seguir pagando un arriendo y se iban a quedar en la calle aquí estaban desesperadas algunas que estaban viviendo al lado de los ríos por lo menos que eran unas chozas así como una cosa terrible particularmente hay una carta de esas que se le hace el seguimiento que es terrible porque era una señora que vivían tal como tú lo dices en el río que tenía siete o ocho hijos que no habían comido hace una semana y que sí lo que habían comido era pan con cebolla que no tenían como que en la noche estaba lloviendo muchísimo y no tenían con qué abrigarse o sea era una situación tremenda bueno lo que hace la MITI es que se hace cargo de la fundación viviendas de emergencia la cual construía casas de emergencia cierto pero además de entregar casas ella entregaba herramientas y recursos para que las familias que vivían ahí vivieran mejor en el futuro como que no les regalaban las cosas sino que les entregaban herramientas para que ellos después pudiesen trabajar y pudiesen a lo mejor tener un mejor futuro pero de acuerdo a lo que iban a aprender ahí entonces mandaban a visitadoras sociales que hacían catastros y veían qué es lo que les falta a estas personas ya les falta trabajo les enseñaban cursos de peluquería de sastrería de muchas cosas para que ellos después pudiesen desempeñarse con esos cursos además por ejemplo les entregaban conocimientos básicos de nutrición para que los niños pudiesen alimentarse con las calorías de acuerdo a los alimentos a los que podían acceder diario además también por ejemplo les entregaban iban enfermeras iban matronas a examinar a las mujeres mujeres que tenían 8, 9, 10 hijos y jamás las había visto ni a ellas ni a sus hijos un médico entonces eran cosas muy básicas pero además pero también muy importantes que visualizó la MITI y que empezó a entregar en la Fundación Viviendas de Emergencia oye Cecilia pero por ejemplo yo creo que una cosa pero fundamental corrégeme tú tiene que ver con el tema del voto femenino ¿cierto? ¿qué tan importante fue la MITI Markman en el voto femenino? fue muy importante a ver con esto yo no le resto importancia a las mujeres del MEMS ni a la Elena Cafarina ni a tantas otras pero MITI fue fundamental porque ella como esposa del presidente fue al Congreso y habló con cada uno de los parlamentarios para poder convencerlos de que tenían que aprobar esa ley sí o sea fue con con carpetas con todo tipo de documentación uno por uno claro hablando uno por uno así poco menos que les hacía una encerrona digamos y los convencía hace una cosa impactante como oye yo encontré una política así pero una política pero cabal a la MITI Markman claro hizo eso pero también por ejemplo se fundó un diario que no me acuerdo cómo se llama en este momento que lo tengo mencionado en el libro entonces ella en ese diario juntó a varias como líderes de este feminismo de ese momento en donde opinaban de por qué era importante que la mujer obtuviese el voto entrevistaban a personajes de la época líderes políticos también que apoyaban entonces no solamente fue trabajo sino que de ir a conversar sino que fue un trabajo que se hizo muy bien que se pensó muy bien y que finalmente se logró y después ya cuando el presidente firma en el teatro municipal en enero la ley esta señora fueron y dieron sus discursos la MITI aparece ahí también en portada porque fue muy valorada ahora también hay una cosa que yo quiero comentar no sé si es una anécdota pero es algo que yo descubrí y que me parece muy importante el periodo de la presidencia de Gabriel González Videla está marcado por un hecho político cierto él era un presidente radical y sucede que en su periodo de gobierno se aprobó la ley de defensa permanente de la democracia la ley maldita que se llamó claro y después de esto ocurrió que que proscribió el partido comunista por supuesto claro pero sucede que después de esto se hace toda esta tramitación legal para el voto de las mujeres y se dice que fue una cosa política de a lo mejor ganar gente de lo que se había perdido cierto pero la miti yo encontré en periódicos en los cuales a ella la entrevistan antes de ser de resultar elegido su esposo o la entrevistan en el periodo a los dos días la miti dice y la miti dice cuando yo sea primera dama o ahora que comienzo a ser primera dama para mí una lucha fundamental estamos hablando del año 1946 va a ser el voto de las mujeres y de que ampliemos la democracia porque si la mitad de la población no puede elegir a su presidente realmente somos democráticos en el sentido amplio del concepto o no entonces en ese sentido la miti venía con esta idea desde antes de incluso de resultar elegido su esposo como opresía o sea en el fondo el voto para las mujeres no sería una manera cierto una estrategia política para 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 recoger todas para tener un voto adicional digamos producto del descontento de la ley maldita una cosa así claro ya ahora yo encuentro que la miti mantiene unas declaraciones y unos textos que tú citaste que yo encuentro extraordinario o sea la inteligencia de esa mujer como la la claridad mental cierto de no perderse como en ninguna cosa así como anecdótica sino que ir como claramente como con una filosofía por delante con una como ética por delante respecto de los derechos de la mujer cierto y al mismo tiempo con una flexibilidad política para ir logrando involucrar a gente cierto amigablemente en el en el en el en el proyecto o sea lo encontré yo tú como lo muestras ahí me dio la sensación de que a ti te cae demasiado bien la mitimar para mí el proceso de investigación metodológico de este libro que es mi tesis doctoral fue muy difícil porque es la primera vez que historiográficamente se estudia las primeras damas en Chile entonces no existía una metodología pero tampoco las fuentes estaban disponibles así como tan fácil entonces tuve como que inventar una metodología y buscar en archivos lo poco que estaba disponible y en esa en esa etapa me encontré con familiares de la mítica particularmente con sus nietas Ana Campos una reconocida periodista y escritora que hizo Una luz en la sombra que es una biografía novelada de su abuela y una de sus hermanas me entregaron mucha información justamente como tú lo decías que tenía que de alguna manera era como atemporal como que ella rompía con los cánones pero sin que se diera cuenta nadie y nadie la juzgara porque esta señora porque esta mujer en el fondo está haciendo esto y se está metiendo en el campo de los hombres ese tipo de a lo mejor adjetivos que se les ponían a las mujeres que se metían en ese espacio para ellas no existieron porque era muy hábil en el trato que tenían en el trato social en el trato político entonces todo esto yo lo fui aprendiendo de alguna manera en las conversaciones que tuve con las nietas y también en muchos de las cosas que ella escribía por ejemplo las cartas que quedaron en el archivo que les mandaba las mujeres o la gente a MITI venían con anotaciones con anotaciones de las secretarias de MITI pero también con anotaciones de la propia MITI entonces en esas anotaciones yo también fui conociendo como el carácter de la MITI ah no a esto hay que ponerle premura a esta solicitud porque el tema no sé de la alimentación es fundamental no puede ser que no sé qué o sea entonces yo me fui acercando muchísimo a este personaje y finalmente la terminé queriendo y más que queriendo yo te diría como que admirando y como que viendo que fue una mujer tremenda y yo creo que más que tremenda fue muy atemporal respecto a y hay una escena disculpa que te interrumpa Cecilia porque como tenemos poco tiempo pero hay una escena también antes de salir de la MITI o salir con Graciela Letería hay una escena muy extraordinaria que tú cuentas ahí que es cuando González Lidela está como está como en región está en la serena con el vicio del juego como en estos casinos clandestinos y no llega a la casa a dormir una cosa terrible y la MITI lo entra en el casino clandestino con irrumpe con policías claro a sacarlo digamos es muy divertido eso porque es como de películas cuando nos entra ella en el casino clandestino y toda la gente que estaba ahí jugando salen todos corriendo se caen todas las fichas se caen todas las cartas las viejas corren de la país la MITI y Markman ellos estaban recién casados y Gabriel González Videla se puso vicioso entonces ella como que averiguó primero si fue toda una cosa de investigación que hizo entonces dijo ah se está yendo a tal lugar y lo pilló lo descubrió y fue empezó a tirar piedrazos y la gente se enojó la gente que iba a jugar se enojaron con la pobre MITI oye y para porque para la Juanita Aguirre había menos fuentes o no muy pocas fuentes y eso me costó muchísimo porque por lo mismo o sea yo nunca como que pude aclarar con certeza qué pasó con las fuentes me costó llegar a la familia esta familia ellos no tuvieron hijos no no tuvieron claro ella era bastante mayor que él pero no nunca tuvieron hijos eran primo hermano eran primos hermanos por eso también la coincidencia del apellido y entonces no quedaron no quedó familia todas las fuentes como que eran muy escasas entonces para poder yo construir esa historia ese relato y poder investigar básicamente tuve que empezar a buscar con pinzas entre un periódico de región otro de Santiago otro no sé qué y finalmente lo que más encontré y que también era lo más importante era lo de la Pascua de los pobres pero yo haber podido como indagar así como en su vida a lo mejor más como de mujer respecto a su pensamiento a sus emociones fue muy difícil eso no estaba no existen cartas por ahí en algún momento me llegó una carta de regalo de alguien que sabía que estaba investigando esto y la cité por ahí pero mucho más fue súper difícil hacer esa investigación respecto a Juanita Yerre sí, yo creo que ella fue un personaje fundamental por lo que yo por las historias familiares que yo conozco de mi vínculo con ellos digamos porque ella estaba casada con un perdón ella era hermana de un tío de un señor que estaba casado con una tía mía claro ella era una católica conservadora entonces en el fondo estaba casada con este señor que estaba metido en el Frente Popular y ella fue muy importante para tranquilizar a la gente más beata o sea eso es lo que yo entiendo estas son puras leyendas familiares que no tienen yo no tengo mayores fuentes pero eso bueno y hablamos un poco también antes que se nos acabe el podcast el capítulo que nos hemos entusiasmado mucho con la miti sobre la sobre doña Graciela Letelier y sobre doña Maruja Ristalle ¿cuál fue el aporte por ejemplo que ellas dos tuvieron en esta historia en esta trama? mira aunque no queramos yo para poder contarte de Graciela Letelier tengo que hablar mínimamente de la miti porque porque si no no se va a entender nada resulta que Graciela Letelier asumió bueno más bien Carlos Ibañez del Campo asumió como presidente por segunda vez en Chile ella ya había sido primera dama pero como primera dama en la primera vez no hizo nada o sea de verdad o sea se le recuerda porque se casó con él e hicieron la llamada boda del siglo pero como primera dama en esa primera vez no hizo nada y en la segunda vez hizo mucho entonces yo dije ¿qué pasó acá? ¿cómo esta persona esta señora iba a cambiar tanto en tan pocos años? entonces la explicación lógica de eso es que le toca asumir agarrar como toda la maquinaria que dejó funcionando la miti que era enorme y que había sido y que había sido a todo esto reconocida internacionalmente con premios y todo que había ido a Estados Unidos y había conocido a la lana rusia y la había entrevistado a la lana rusia claro entonces ahora aparece Graciela Letelier y también hubo una cosa como estratégica de que ¿qué hago? no puedo dejar toda esta maquinaria de la miti ahí entonces tengo que hacerme cargo y ¿qué es lo que pasó? se creó la el ropero del pueblo y con el ropero del pueblo el ropero del pueblo no era lo que la gente hoy en día cree que le iban a una bodega y le entregaban ropa a la gente de regalo no a la gente pobre el ropero del pueblo era entregar ropa y calzado pero además entregar recursos con abogados con asistentes sociales o sea lo mismo que hacía la miti pero ahora se llamaba Fundación Ropero del Pueblo y eso y bueno lo que tú también mencionabas de Juanita Aguirre que era súper que era muy católica y que ella fue un puente entre el Estado y la Iglesia lo mismo hizo Graciela Letelier en el mismo a lo mejor como circunstancia de que el esposo no era católico y ella muy católica también fue el puente entonces ahí ahí jugó ese rol y el por ejemplo cuando tú yo buscaba fotos en prensa de Graciela Letelier y casi todas las fotos que aparecen en prensa son como respecto a lo mejor cuando él lo acompañaba a ella acompañaba al esposo a ver al curita o al obispo como que tenía una labor muy importante en ese sentido como intermediar ahí cuando Carlos Ibáñez se juntaba con los curas claro y eso es súper importante además lo cuento también un poco para que la gente sabe de lo del ropero del pueblo pero su labor no se entiende sin entender lo que hizo la MITI antes y ahí yo como que confirmo mi hipótesis de mi tesis doctoral y que es lo que aparece también en este libro y es que el primer gran quiebre que tuvo el rol institucional de primera dama en Chile fue el que realizó la MITI que armó toda esta maquinaria como yo te decía recién y que la gente ahora empezó a necesitar el cargo y por eso pasa que después aparece llega Jorge Alessandri como presidente que es soltero Jorge Alessandri era soltero entonces como que la gente dijo ¿y qué va a pasar? bueno pero ahí la hermana la Rosa Estera Alessandri hacía un poco el papel o no? hacía el rol la hermana y hacía el rol la esposa del ministro del interior entonces ellas como que asumieron el trabajo ya sea de acompañante como también de las instituciones que ejercían labores así que pero también hay otra cosa que te quiero contar y es un artículo que estoy escribiendo ahora con otro historiador que descubrimos y eso no aparece en este libro pero es súper interesante que en su periodo de campaña política Alessandri como era soltero y tenía que hablarle a las mujeres con una figura también de mujer él recicló el rol de la mamá de la señora Rosa Ester Rodríguez como la mujer que a él lo formó en valores y que era la imagen que él tenía de mujer y fíjate que Alessandri tuvo una gran votación bueno en esa campaña una votación sorprendente de parte de mujeres que te explica a lo mejor que todo este cambio del paso de mujer tradicional a mujer moderna como que no les gustaba a todos a todas las mujeres y que también había mujeres que querían como que seguir respetando esa imagen de primera dama tradicional que había representado su mamá la señora Rosa Ester Rodríguez entonces bien interesante también esa perspectiva oye y respecto del de la de la de Maruja Ruiz Taile el SEMA SEMA es la la institución que funda que se funda en el en el periodo de Eduardo Frei Montalva y que dirigió la señora Maruja como le llamaban como la gente en general le llamaba yo tuve la oportunidad de entrevistar en la investigación a la también ex primera dama Marta Larraechea por su rol como primera dama pero más bien que sería su nuera digamos su nuera claro y empezó a crecer SEMA de una manera también bien rápida muchas mujeres se interesaron que venían de centros de madres para poder aportar a la economía doméstica vendiendo lo que fabricaban les llegaba una plata ellas podían también comprar máquinas de coser a 50 años con por parte del estado con un crédito del estado casi sin ninguna cuota entonces se les entregaron muchas herramientas al respecto pero también SEMA súper interesante porque como que estos centros de madres empoderaron social y políticamente a muchas mujeres si es verdad en provincias y en Santiago porque las señoras claro iban ahí como para salir un poco de la casa para hablar de otra cosa aunque muchos hombres decían criticaban que decían que eran lugares de chisme digamos si pero claro eso es lo que decían los hombres que alegaban contra estas cosas yo no te podría decir que no eran espacios de chisme porque probablemente si lo eran pero además además tuvieron todo este otro esta faceta SEMA se empezó a poner también media peligrosa y a lo mejor es de ahí donde salió también lo sabroso de SEMA pero fueron oye pero disculpa Cecilia pero lo sabroso de SEMA tú te refieres en el fondo a que SEMA fue heredado en algún sentido por Lucía Iliart de Pinochet y que en el fondo fue como la tropa que ella tenía o no estoy equivocado mira es la idea la idea aparece con María Ruiz Tagle y la señora Lucía va donde María Ruiz Tagle y le dice yo a mí este SEMA yo lo quiero tomar tengo la idea de que sigan haciendo lo mismo pero que también cambien ciertas características que es lo que todos conocemos que se hizo después y la señora María Ruiz Tagle como que nos tuvo muy de acuerdo con eso la verdad pero bueno al final se hizo el cambio y se conformó como SEMA Chile se le agregó el Chile entonces siguió el SEMA Chile pero este SEMA Chile claro creció también en todo el país y en las mujeres de provincias bueno después regiones empezaron a hacerse parte de toda esta también que fue una tremenda como maquinaria que estaba encabezada también por esposas de militares de diferentes líderes de la sociedad también civil y que de alguna manera entregó seguía entregando herramientas cierto pero ahí como que se le salió toda la parte política que había tenido durante el periodo de primera dama de María Ruiz Tagle y ahora tuvo también más bien una parte o mantuvo su parte de herramientas para poder producir y para poder aportar a la economía del hogar y para que también estas mujeres entregaran también valores a los hijos también tenía toda una cosa valórica dentro del contexto también ¿y fue una maquinaria de espionaje en la dictadura como algunos dicen? yo no te puedo responder esa pregunta Joaquín porque no lo he investigado me gustaría investigarlo más adelante me han dicho muchas veces oye Cecilia ¿por qué investigaste solamente hasta hasta el 70? y claro fue mi decisión metodológica no es que yo haya dicho voy a llegar hasta acá porque no me interesa lo otro metodológicamente acá se marcaba un quiebre y lo hice por eso pero te voy a decir que el periodo de Allende me interesa muchísimo porque Allende yo veo que tenía dos primeras damas una que era Payita y la otra La Tencha una que era para Elit y la otra para el pueblo o sea hay una cosa muy interesante que ocurrió con Lucía Iriar que es también un tremendo tema que viene por investigar y para qué decir la época de las primeras damas de la concertación que es cuando aparecen las fundaciones entonces son temas que dan para mucho que yo quiero seguir investigando que lo voy a hacer más adelante tengo muchas ganas de realizar Y última pregunta Cecilia que es la pregunta que yo te hago como tuya como conocedora experta digamos nacional de todo esto ¿tú crees que esta polémica que ha habido en Chile últimamente con el rol de la primera dama tiene que haber una primera dama todo lo que hemos sabido en el último año no sé ¿a ti te parece que tiene sentido esa pregunta? ¿tú crees que en esta época seguir hablando de primeras damas cuando la mujer ya se considera como una un actor absolutamente igualitario en la sociedad chilena democrática ¿qué piensas tú sobre eso? ¿cuál es como tu visión de historiadora que conoce en profundidad la cuestión? Mira mi visión historiográfica es que el cargo de primera dama ha sido muy importante y yo creo que eso queda claro en el libro que las primeras damas han sido de alguna manera figuras que logran detectar carencias donde nadie más el presidente ni los políticos van a llegar porque la primera dama sale a la calle y se le empieza a acercar gente y le empiezan a contar cosas automáticamente ¿sí? porque ven en ella de alguna manera como un nexo una bisagra para poder llegar de manera más rápida y saltarse ¿cierto? o para visibilizar también ciertas problemáticas que nadie está viendo entonces yo creo que en ese sentido ese rol nunca terminó o sea yo estoy segura que si le preguntamos a Irina Caramano le pedían cosas te aseguro en un 100% que te va a decir que sí entonces eso es innegable es incuestionable ¿y qué pasa si tenemos a lo mejor un próximo presidente que está casado o tiene una familia una pareja lo que sea y esa persona quiere asumir podríamos en el fondo ¿por qué quitarle la libertad de pensar en que a lo mejor se puede hacer si en ese sentido se estaba haciendo algo positivo de captar y hay tantas problemáticas actuales y las primeras damas son mujeres de sus contextos que detectan problemáticas de sus momentos entonces problemas asociados a la delincuencia que a lo mejor no estamos pudiendo ver y que están afectando a las mujeres las podrían ver las primeras damas y elevarlos y después incorporarlos a lo mejor al ministerio o a lo mejor los problemas de la obesidad los problemas con los adultos mayores etcétera etcétera o sea para mí es un rol que como yo lo he visto como historiadora ha sido siempre positivo que las primeras damas muy en general no han traído factores han traído más factores positivos en cuanto a la visibilización de problemáticas en ese sentido específico que negativos entonces ¿por qué negarnos? ¿por qué cerrarlo? ¿por qué cortar la libertad? si finalmente yo encuentro que se genera un contrasentido porque la primera dama con esta eliminación del gabinete ¿qué es? es la que va del brazo del presidente que es lo que hacían muchas del siglo XIX entonces por querer eliminarlo porque es primera dama porque es la esposa de finalmente lo que se terminó haciendo es que yo por ejemplo veía a Irina en su última etapa ¿cierto? acompañando al presidente a visitar hospitales y eso es lo que hacían las primeras damas del siglo XIX entonces se genera un contrasentido que estamos viendo ahí como cuartar libertad de decidir o sea algo que para mí no es positivo sí lo que pasa es que tal vez y aquí terminamos quizás ahí como el hecho que una mujer como Michelle Bachelet haya llegado a ser presidenta de Chile o presidente de Chile si no quiere ocupar el castellano en forma más correcta como que hizo que generó como una transformación ontológica o sea como después de esto claro puede seguir teniendo sentido digamos pero quizás como hizo más complejo el argumento que lo que era antes te fijas o no que hubiera una mujer que fuera la presidenta bueno Cecilia te agradecemos muchísimo este libro es súper entretenido tiene muchos datos interesantes o sea miles de datos interesantes de cartas cierto de detalles de redes de prensa o sea uno realmente se sumerge y vive el mundo de los años 30 finales de los 30 40 50 60 hasta casi los 70 de la mano de estos personajes que fueron básicamente cuatro que doña Juanita Orrego perdón Juanita Aguirre Lamiti Markman doña Graciela Letelier y doña Maruja Ruiz Tal le agradecemos mucho Cecilia por estar con nosotros un gran libro muchas gracias a ti Juan